¡Lanza a la lanza! ¡No! Dios mío, lo valló a madrugar el Main Event. La lanza fue de él. Ahora buscan una plancha de uso. ¡C in qué! ¡Tenemos nuevo campeón! ¡Tenemos nuevo campeón aquí! ¡Lo habrá hecho! ¡Lo habrá hecho! ¡Tú, una plancha de uso para la victoria! ¡Tめllo, lo ha logrado! ¡Uno, dos y trrrrrrrrr! ¡Oh, tres! ¡Wow! ¡Tan cerca, Us! ¡Tan cerca! Qué increíble Cómo vuelve a hacerle la misma Jugarreta al titular Nuevamente le come los dulces Aplicando una lanza primero él La arena entera como que dejó de respirar Por tres segundos Por favor Qué gran combate Nos están regalando Un título de este calibre merece Un combate de este tipo Y dos oponentes de esta Increíble calidad Ay, ay, ay Creo que no quiere volver a partir por la mitad A buscar otra lanza A buscar otra lanza Esta vez no Esta vez no le salió a la jugada Lo ha detenido con senda patada Cuidado con una cuenta que te perjudicaría Main Event Receptado una vez más y ahora va tomando impulso La lanza es de él, Dios mío La lanza es de él y parte en la barrera de protección Una cuenta afuera puede perjudicar feamente Tiene que regresar con el cuadrilátero ya Es eso lo que está haciendo Él le ha abierto muy pendiente Señor Zapata con mucha experiencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega! Otra lanza para el campeón Es ahora o nunca Main Event Ahora sí lo quiere lograr Busca su plancha a Zapo Para seguir con Breche de Obre Esta victoria Histórica en su carrera Lo logra, Dios mío Dios mío Dios mío Uno, dos, dos y tres Le ha quitado el título Le ha quitado el título Esto es histórico ¡Lo hizo! ¡El ganador y nuevo campeón intercontinental! Main Event ¡Jey Uso! Esta no es una victoria solamente para Main Event Jey Uso Esta es una victoria para un universo de WWE Que lo ha respaldado por tanto tiempo Una carrera brillante Y definitivamente tiene lo que trabajó Porque si uno trabaja duro, consigue las cosas Y ese es el mejor ejemplo Que esto nos sirva de lección a todos Su primer título individual en WWE Lo hizo frente a nosotros Ese es el resultado de un trabajo arduo De nunca decir hasta aquí llegué Y de siempre tener la meta clara Hoy eres campeón individual en WWE ¡Felicidades! Main Event